Hola, quiero compartir contigo estos sencillos consejos. Ubica las salidas de emergencia más cercanas. Si has venido en pareja, sal de preferencia por el parque de exposición. Si has venido solo, sal por 28 de julio, donde el servicio de compañía está 40 soles. Trato de pareja. Si escuchas una alarma como esta, preocúpate, porque aquí no hay alarmas. En caso de ser necesario, recuerda ayudar a quien más lo necesite. Recuerda que está prohibido grabar total o parcialmente este show. Dado el caso, un efectivo de seguridad te pedirá amablemente que guardes el dispositivo. Recuerda que hay que reírse de todo. Y si uno aplaude, todos aplauden. Porque que aplaude solo, se siente bien mal. Sigue nuestras indicaciones. Ahora sí, disfruta tu película. ¡No! ¡Qué película! ¡Tu show te está diciendo! ¡Disfruta tu show! ¡Qué película van a disfrutar si es de un show! ¡Tu show te dije! ¡Suscríbete al canal! ¡No te guste! ¡No te guste! ¡Cálmate! ¡Lo han ruido todo! ¡Cálmate! ¡Lo han ruido todo! ¡Humano, lo han ruido todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte! Apaga la música, apaga la música Apaga la música Apaga la música ¡Mierda, carajo! ¡Qué vergüenza! ¡Hay mucha gente, huevón! Y a marco mis bolas, huevón Mis bolas Hermanos, un mes y medio casi sin vernos Aquí Mientras tú te fuiste Me fui, sí, me lo merecía Te lo merecías Porque te casaste Para el cual pido un fuerte aplauso, Jorge, es un hombre casado Soy un hombre casado, no te puedo negar ¿Puedo decir que Que ahora que estás casado me preocupas más? O sea, como que he asumido algunos temores que tu esposa tiene Por ejemplo Me pregunta de rato, cuando no lo tengo Porque para dormirme lo sé Lo que pasa es que no estoy acostumbrado a usar esta mierda Y me incomoda, pues, huevón Entonces me lo saco para dormir, pues, huevón Y lo dejo donde reaccione mi mano, pues Donde reaccionó el control, así O sea, puta, a veces el control termina en la ventana Otra vez es en el suelo Entonces yo estoy jugando así hasta el último Así hasta que me quedo jato y ya, me quedo ahí Y donde caiga, por favor Entonces ella se levanta así Este... ¿Tu anillo? Lo primero que te pregunta Y no sé cómo se da cuenta, huevón Porque cuando lo tengo puesto no me pregunta O sea, de verdad se da cuenta Debe tener una suerte GPS Un sensor Que lo tiene ella de repente activado Fácil Y yo no le pregunto Mira, mira, es que esa es la huevada, pe Debo preguntar, ¿no? Debe preguntar Pero creo que si le empiezo a preguntar Ya, ahí va a dejar de joder Solo le pregunté una vez Ya Porque yo tuve un trato con ella Ok Y yo siempre decía, amor, por atrás ¿Cuándo nos casemos? Entonces llegué a la luna de miel Amor, ¿y tu anillo? ¿Acá está? No, seas pendeja, tu anillo Tu anillo El que me interesa Lo que me prometiste Claro Este es frío, el caliente Claro Es que es un poco incómodo Cuando uno está en una posición, pues digamos Canina Mientras tienes relaciones Digamos, canis familiares Claro Ok Lo más fácil es, pues Por Troya Ok Porque por el lugar tradicional Hay que como que doblarla No, y es complicado Porque no todo el mundo, digamos Tiene Pues esa Bueno, yo no Yo tampoco he tenido problema ¿No? Pero Hay que Digamos que Uno tiene que mirar hacia arriba Con un solo ojo Yo sí, la mitad nomás Ah, la mitad nomás La mitad porque No, hermano Una vez metí todo y sacó la lengua Qué fuerte Bueno Uno tiene que saber lo que tiene Y saber usarlo Le soltaste algo adentro Claro Le ha soltado un Se cruza Un switch No, no, no Haz ojo Gracias Trujillo nuevamente hermano Nuevamente hermano Después de haber Este Sido unos reguetoneros exitosos Por eso los lentes Bueno, en toda la discoteca está sonando Está sonando en todas las discotecas hermano Yo he visto mujeres que están cara al suelo Cantando esa leche no es mía Yanmarco abrió su show ayer con esa leche no es mía En Charango En Charanguito ¿Lo hizo en la playa ese Yanmarco? Bueno, o sea, el concierto Fue en la playa, ¿no? ¿Qué tal? ¿Hubo gente ayer o no? ¿Quién fue? ¿Puedo aplaudir? Ah, sí hubo gente, ah Sí, estaba lleno, estaba lleno Estaba lleno Estaba lleno Es que la gente que va a ver a Yanmarco Debe ser de nuestra generación, pues, ¿no? Ya, pero acá hay un culo de gente de nuestra generación Pero también hay, la mayoría son más jóvenes, imagino Mira Vamos a ver, vamos a ver ¿Cuánta gente tiene de 18 a 22 años? De 22, bueno, a 23, para ser mejor exacto, de 23 a 29 años De 30 para arriba Menos de 18 Ya, me lo sacas a todo porque te has prohibido el ingreso, ¿ya? Saca esa huevada Y lo sacas, ya me lo sacas Puta madre No sé quién ha dejado entrar esos chibolos Puta, los que tienen menos de 18 Hermano, no entiendo a los reggaetoneros Ni a los reggaetoneros, ni a Beto Cuevas, hermano ¿Cómo chuchas empatar con estos lentes así, huevón? No se ve nada, ¿no? No veo nada, huevón Ese Bad Bunny, puta, debe tener 20-20, concha de su madre Porque yo no veo ni ping, hermano No se ve nada, yo solamente veo este palo que no me deja ahí Te lo juro, después de eso no veo ni mierda No se ve nada No se puede sacar, tú lo sacas, nos caemos, esa es así esta huevada Es la ingeniería que... De punta Una elegancia ¿Quién? A ver, aplaudo otra vez la gente que tiene menos de 18 Mira, acá adelante ha venido ¿Cómo te llamas tú? Espérate, Estefanía Ven, acércate, aprovecha tu juventud mamita, levántate ¿Ya? No, 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 que se levante, que se levante Que se levante, que se levante Levántate y agarra el micrófono, carajo Cuando yo era chiquito mi papá me decía Anda, apaga el televisor, carajo Así que tú te levantas, mierda Anda a tu sitio, anda a tu sitio Tampoco quieres lucirte Y nada de silbidos, concha tu madre Es una niña, puta madre Que respetada, carajo A ver, ¿cómo te llamas, carajo? Ya ahí tu nombre fuerte ¡Oh, tranquilo! Se me quedó Se me quedó, perdón Es que me acordé de mi abuelo, hermano, que era así, concha señora ¿Cómo te llamas? Estefany Estefany, ¿qué edad tienes? 15 15 años El que silbó es un hijo de puta Debería ir preso ¿Con quién has venido? Con mis tíos ¿Dónde están tus tíos? Ok, ¿qué edad tienen tus tíos? ¿Podrías pasarle el micrófono a tu tía? No entiendo Yo tampoco Igualdad Hola tía, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches tía Yo sé que es... Con respeto No entiendo No entiendo de verdad ¿Es tu sobrina? Sí ¿Tía entonces? ¿De parte de? Mi hermana ¿Tu hermana? ¿Es la hija de tu hermana? Sí Ok Y... Yo sé que es una falta de educación preguntarle a las mujeres su edad Pero hoy día la mujer no es un objeto, no es una cosa La mujer se empodera La mujer puede valerse por sí misma, es emprendedora, es independiente La mujer Ya, ¿cuántos años tiene tía? Ya, por favor El hombre se amarga acá Está viendo con sus discursos acá 33 33 La de Cristo Es la de Cristo Es la de Cristo Es la de Cristo Esa es buena edad para tu sabes Hermano, pero... ¿Qué cosa te estás diciendo? Es 33, papi Pero papi, así no entras nada, pero hermano Claro que sí, por las manos y los pies ¿Puedes pasarlo otra vez a 15? ¿Y tú sabes quién es Gianmarco? Sí ¿Sí? Una canción Suéltate una No le soples tía Unita, la que te guste Carajo, es una niña, puta madre Sí Aquí dale tiempo Tía, tía, te estoy viendo tía Estamos mirando Ya, no te acuerdas, no te acuerdas Está bien No te acuerdas Y eso es lo que voy, por favor La una de Anuel, pez Una de Anuel El título nomás, el título O de Bad Bunny, una de Bad Bunny, el título No me conoces No me conoces No me conoces Ok, soy Luna, un título ¿No viste Soy Luna? Qué bien Soy Luna Es una mierda A esa Concha Sumare y a María Pia se la tengo juburadas Pero tranquilo Es que sabes lo que hizo Soy Luna, Concha Sumare ¿Qué? Cantarla de Gustavo Cerati, hermano ¿Cómo va a ser esa huevada Soy Luna, huevón? Somos cómplices Los dos Y patinando Hermano, escúchame Yo sé que tú lo das todo, pez, ya Pero no estás solo, pez, no seas cabrón, pez Por favor, pez, por favor Hermano Muchas gracias, Stephanie, Stephanie, ¿no? Stephanie Muchas gracias, Stephanie Ahora Déjame decirte que tu matrimonio estuvo muy de puta madre Quiero felicitar Te emborrachaste, maricón No me emborraché No me emborraché Si me diste un beso cuando te despediste Cuando te emborrachaste Escúchame Y en la frente eso es más cabro todavía Yo Lo más cabro de esta situación Es que, no te acuerdes Ya Que yo siempre te he dado besos Siempre te he dado besos Porque yo no tengo problema en expresar mis sentimientos hacia ti Y te di tu beso porque te lo merecías Porque te habías casado Gracias Gracias Y tu matrimonio estuvo lindo Yo no tengo que estar borracho Estuvo chévere Estuvo chévere Estuvo chévere desde principio a fin Y quisiera narrar un poco Porque creo que la gente quiere saber Si te acuerdas Lo que pasó en el matrimonio Me acuerdo perfectamente porque estuve en mis 5 sentidos Lo único que yo me acuerdo es una escena De Joseph, el esclavo lisiado Bailando guayno Gran momento A pedido mío Gran momento El regalo que yo le pedí Gran momento Y curiosamente Lo hizo bien Lo hizo muy bien Porque el DJ se lo queda en la hora loca ¿Si o no? Siempre Estas activas así Y el bon le mete su baile Claro Si no le metes Que linda flor Que linda flor Que linda flor Y la gente se activa Puta la gente como Se le sale pues no Se le sale Es como que hierve así digamos Si, 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 si Hierve el cerro ahí no Sale el apu El apu sale ahí a Te inunda Huevón Cuando Joseph Cuando Joseph se puso al medio a bailar Porque eso no es Y yo lo miré Joseph Y Joseph Y Joseph viejo veiente Lo disfrutó petaque Le metía así pero Es que date cuenta que el guayno Para zapatear Tienes que tener pie ligero Y él tiene uno por lo menos Que está ligerito Claro Pero fue increíble Como todos hicieron un círculo Sacaron sus cámaras Y empezaron a grabar Es que eso no se ve todos los días Pues hermano Huevón Que suene guaylo y bailes Ache No se ve así nomás Fue un gran momento Fue un gran momento Me gustó cuando te subiste al escenario Improvisar a soñar un poco Meterle un poquito de letra ahí Me gustó Me gustó esa parte Yo creo Quiero recordar un poco Desde el comienzo de tu matrimonio A ver a ver Desde el comienzo de la fiesta Tú me jodes con algo Que yo no No me parece Con el animador Y yo no creo Mira No me acuerdo Tú no te acuerdas Porque estabas con una cara De muy O sea Yo sé que para ti La ceremonia es incómoda Me llega el pincho Yo le dije Yo quiero llegar Y que estén todos bailando Eso fue lo que yo quería Claro Y no fue así Para ni mierda Yo te pregunté Ya me contaste luego Después de tu luna de miel Me dijiste que Tú contrataste un local Y el local venía con animador Venía con todo Lo habían comprado Sí Vivía ahí Vivía ahí Entonces cuando tú entraste Cinco segundos antes De repente suena esta voz de animador Pero que tienen todos los animadores Todos 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 O sea todos han estudiado en el mismo sitio Ok En la universidad de animadores hermano Licenciada por la SUNEDU Es así Es así Porque es así enseñan bien Porque todos hacen igualito pues hermano Tienes razón Tiene lógica Tiene lógica Y comenzó Bueno, 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 bueno Si ya comienzan a venir A llegar los novios Por favor Todo el mundo atento Por favor A recibir al amor A la garabía A la fiesta Por favor todos sentámonos Como nace desde adentro de nuestros corazones La llama del cariño para Jorge y Melissa Esa Es que yo no escuché esa huevada hermano Y entonces cuando yo escuché Dice que concha su madre Contrato animador Qué oye Y estos huevones se valen en flor Pues hermano Y mientras que tú entrabas Narraba tu entrada hermano Como si fuera la entrada De la nave imperial de Star Wars hermano Ahí está Qué grande Qué brillo Qué elegancia Él siempre con su borra Prometió y cumplió Y Melissa Qué lindo Cómo cae ese vestido Por favor Un fuerte aplauso Por favor Qué lindo Ay qué bonito Y rellenaba De eso sí me acuerdo Porque ya entré Claro Y que tenía que ocupar Porque yo entré Me dijeron Despacito Camina despacio Disfrútalo Y yo tenía que rellenarlo 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 Y dice Viene Jorge con su andar Un paso izquierdo Un paso derecho Y Melissa Melissa radiante Con el anillo intacto Melissa increíble Ah ya lo había Ya lo vio Es que tantas bodas Es que caminaba bien Claro Ya pero escúchame Tú acusas al animador Que es que decía huevada Qué huevón Ya yo 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 Primero agarró y decía cosas Hablaba de tu mamá por ejemplo Como si la conociera Cuando el señor recién la había visto ¿Cómo se llama tu mamá? Mónica Mónica Uy no La cagaste La cagaste Le fallé a todos mis amigos del colegio Dijiste Este secreto guardado bajo llave Esto tenemos que editarlo Lo editamos Mis patas del colegio me van a llamar A lo mejor que sí ¿Estás con Mónica? No Claro porque está conmigo Está mal Escúchame Es que de verdad hablaba como si conociera a tu mamá Ahora sí Quiero dar Quiero darle el micrófono y la palabra y la oportunidad A una persona que es buena madre Un ejemplo a seguir Que lo ha educado correctamente en valores y principios Lo atendió cuando lloraba Lo cargó cuando lo necesitaba Abrigo cuando tenía frío ¡Acéptalo! ¡Acéptalo Perú! ¡Acéptalo! ¡Fue más! ¡Mónica fue más! Se me salió un poquito ¿no? Sí, 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 te fuiste un poco Con ustedes de la señora Mónica Yo dije Huevón ¿Cómo asumió? Tantas cosas huevón ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo huevón? Y todavía Que le he enseñado valores y principios a ti Ese no veía el programa Se notaba Continúa Y de ahí O sea, sí me acuerdo que hablaba así Le dijo un culo de cosas Ahora las palabras de Mónica Porque el huevón creo que descargó todo su vocabulario en tu mamá Se le acabaron los elogios Y claro Y tenía que presentar a la mamá de Melisa Y solamente atinó a decirle Bueno, y ahora Vienen las palabras de este ser Y le dijo ser Pues huevón La deshumanizó a la mamá de tu esposa Este ser Y huevón, si seguía la cagaba Porque iba a decir huevón como este ser antropomorfo Que nos va a hablar un poco Este ser etéreo Sí me acuerdo que hablaba así Este fantasma, esta entidad Y le pasó el micrófono Y habló O sea, habló el ser Y de ahí llegó Después de todo esto ¿Quién? Llegó el momento de saludarte Me acuerdo que me fui a abrazarte Sí Estábamos cabrísimos ese día Estaba muy cabro Escucha su madre huevón Por tu culpa de hasta un culo de plata Es que yo no tengo ropa Yo no tengo ropa formal, pez hermano No tengo Me llega al pincho Ah, yo sí tenía un smoking ahí, ah Para estas ocasiones Huevónazo, yo también he gastado, pez huevón ¿Qué eres, pez huevón? Porque me gusta como canta César Vega, pez A mí también, por eso lo llevé huevón Pero te subiste cual borracho cargoso, pez huevón No, no fue así Te subiste, maricón Nos llamaron y yo respondí al llamado Fuera mierda Yo respondí al llamado ¿Tú ves? Y necesitas ayuda Y yo, pa, ahí estoy concha su madre Porque tú estabas ahí, dándole el baile ahí Eso Te decía, eh, eh, eh Te decía César Sí Como señora, eh, eh, eh Y tú estás ahí, uh, pa, pa Y yo dije, chucha, se le están cagando los pasos Porque yo conozco tus pasos Claro Yo conozco Tú sabes que en la casa a veces prendemos la radio Y dijo, pa, pum, le metemos, pa, pa Entonces yo decía, puto, se le están cagando Ya está llegando al último Está llegando al último Tengo que subir Tengo que subir, tengo que subir Pa, me subí al escenario Pero yo no bailo Entonces dije, pa, me pongo a soñar Pa, me puse a soñar Y le metió, ah Le metió un poco de soñado Porque estaba César Vega ¿Quién chucha va a ser él? ¿Quién chucha es él? ¡Está huevón! ¡Está huevón! ¡Le meto! Pa, trae pa' acá ¿Quién chucha eres? César Vega Tu cara está en Atahualpa Yo también estoy pecocha tu madre Pa, y tú le metiste Y yo dije, ¿qué, tú no más? Pa, y le metimos Y le metimos Y en lo que le estábamos metiendo, hermano Le estábamos metiendo muy bien, hermano Pim, pam Y después dijimos Hay que joder a César Y le estábamos dando ruido a César Pa, pa Estaba que lo golpeamos a César Sí, porque tú, no sé qué Sí, chucha pa' Porque estás con su rabanal Sí Porque le gusta por él Sí ¡Tam! Y estaba que le metíamos a César Estaba que lo golpeamos Sí, sí, coche tu madre Sí ¿Cómo que no ibas a venir a cantar? Igual por si acaso Contraté yo sin mar Pa, estaba jodiendo Pa, pum, pa, 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 pa Le metíamos, le metíamos Estábamos que nos divertíamos de puta madre, hermano De puta madre Y sube un hijo de perra, hermano Hijo de... Hijo de tu putísima perra, madre Subí un hijo de perra Como tú entenderás Hay familia de un lado Y familia del otro lado Y aquí... Espérate, hermano Yo quiero hacer un paréntesis Porque yo vi dos mesas tuyas muy claras A ver... Y todo lo demás del público, hermano Las entradas las compró Melisa, hermano Porque tú habías invitado unas pocas personas, ¿no? Yo logré que ingrese mi mamá Sí, hermano Casi no entraba Casi no entra, hermano Esa mujer bondadosa Esa mujer... ¡Acéptalo, hermano! De esa palabra bendita llamar amor Pero sí, había mucho más gente Y fue básicamente un error mío Yo tuve los partes más o menos un mes y medio en mi auto De hecho, a ti nunca te llegó el tuyo Hermano, yo... Y dije, ¿verdad? Ocho, la verdad, no te di tu huevada Yo he sacado mi parte de tu carro, hermano Sí... Que decía Bristol Porque la llanta de... Se cayó... Se cayó el parte... Se cayó el parte ahí, Bristol decía Entonces, este... Había mucha gente que yo no conocía De hecho, yo solo pedí una cosa Le dije... Escúchame... No quiero... Entiendo que tienes primas que no conozco Obviamente que solo las veces en... En situaciones, en reuniones así importantes 50 años de la abuela... No... 85 años de la abuela... Ahí se juntan todos los que no ves Escucha, hermano... Puede pasar que la abuela tenga 50, hermano Mi vieja tiene 40 y tantos y es abuela aún Claro, porque tú la cagaste bien chivolo, ¿no te acuerdas? Claro, yo la puedo haber cagado chivolo Pero, ¿quién la cagó primero chivola Para que antes de los 50 sea abuela? Hermano, es que la historia se repite Ahí está, perdón... Ella la cagó a los 16, yo a los 18 Mi hijo a los 20, a los 20 la va a cagar mi hijo Ah, va subiendo Es regla, pues es regla Y llega a 45 y... Se repite otra vez... Ok, me gusta... Entonces, este... Había mucha gente que yo no conocía Y lo único que yo le pedí a Melissa fue Invita a los que tengas que invitar Los más cercanos Miran al pincho sus enamorados de tus primas No quiero a nadie Que me estés jodiendo con fotos ese día Así que invita a la familia Que va a tener criterio Para no joderme Se cagó en lo que le dije, pues Se cagó, ¿eh? Publicó en entrada ya, hueón, matrimonio Hueón, yo... 170 extraños y 30 que yo conocía, hueón Con su código QR, hermano ¿Por qué? ¿A qué hora? Entonces... No podíamos estar juntos Hueón Nos juntábamos a compartir un momento de amigos De amistad Y mierda se hacía la cola para la foto, hueón Después, pues, ahorita no es el momento, hueón Mira, les doy entrada gratis a todos Ahí me tomo una foto Ahorita que no me jodan, hueón Es lo único que yo le pedí a esta concha Eso y el anillo Y ni mierda Puta, entonces mi cuñado, mi concuñado Se puso a mi lado y empezaba como VIP Me siguió a todos lados, ¿sabes? ¡Jorjito, no! ¡Ah, mierda! Ahorita no, no es el momento El hombre quiere disfrutar, por favor Ahorita no, no es el momento Y así se pasaba, puta Hasta que le puse la mano en la cara a mi vieja No, hoy mi vieja Un poco de criterio Un poco de criterio Por favor Entonces yo estaba disfrutando mucho Y me incomodé en un momento con las fotos Porque no era el momento Quería disfrutar Y estamos arriba Soñando los dos Estábamos soñando los dos Sacándole la mierda Sacándole la mierda Y sube un concha de su madre Al escenario Que me empieza a apalanquear el micro Él tenía un micro y otro Y fuera del micro Antes de que él lo llegue a coger Fuera del micro me decía Ustedes seguro escuchen su madre Pero yo soy más caer y sabe Vamos a soñar, pe Y yo estaba Sorriendo Y el hueón se aferró Dije, puta Así nacen los talentos Pues que demuestre Hasta dio la de Fernando Me dio, cojón Le doy el puto micro Le doy el puto micro Soneo El soneo Es soneo Y yo soy más caga y risa Que estos hueones Que la puta Y se fue en floro Y que se acercaron Los seguridad de César Vega Se acercaron Y yo sonriente Y yo le dije una señal como que Igual no sabía quién era Pues ya me había llegado el pincho Porque me forcejeó el micro Y esa mierda no se hace No hermano, y tú no sabes La incomodidad de los músicos Porque mientras que este bond Daba ese discurso Que no tenía sentido Diciendo el soneo El soneo, ese soneo Y yo Juejito Melisa Atrás estaban Pum, pac, ticatum, pac, ticatum, pac, ticatum, pac, ticatum, pac, ticatum, pac, ticatum, pac Entonces yo Me meto pues Le meto un poquito de cuerpo Y le quito el micro así Y se aferró al micro No me lo quería dar Y los seguridad Lo iban a chapar Te lo juro Y lo iban a bajar Como cualquier hueva Tranquilo, tranquilo, tranquilo Lo abracé Así que tú eres más bueno Que yo y mi compadre ¿Qué vas a ser más bueno tú? Bájate, cuchatumadre La gente se cagó de risa Se cagó de risa La familia de mi mujer, no tanto No No tanto Era un primo muy cercano al que quieren mucho Muy educado, por cierto Pero cuando toma la caga Cuando toma la caga Todo el mundo tiene un familiar así Entonces, mi mujer entendió cuando ya bajamos Pero eso, bajamos como niños Bajamos como niños Así que bájate, cuchatumadre Pum 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 se metió esa cerveza así Y da la mano para arriba Se metió, siguió todo Y cuando al niño nos alzamos Lo bajamos ese cuchatumadre ¡Lo bajamos! ¡Lo bajamos! ¡Cuchatumadre! Que chucha, no voy a bajar ¿Quién te va a bajar a ti? ¿Quién te va a bajar a ti? ¡Oye, fecha! ¡Se va a bajar! ¿Lo bajamos! ¿Lo bajamos? ¿Lo bajamos? De ahí te taclé Me tacleaste, weón Llevo la hora loca Y el gordo vino con toda su humanidad Es que hermano A mi me estaban empujando Estaban pogeando Estaban pogeando la gente Y yo estaba en el baño Estabas en la pista de baile Entonces yo veo que están pogeando Y tú lo dices y dices Que tú nomás Claro Puta, dice la de Taurus ahí Pero te vi venir Y no dudé, te vi llegar Cuando te vi Huevo Yo vi a Ricardo Como había alzado el hombro Y venía corriendo así Para darme con todo con Chesuare Hermano, me salieron las llamas azules ahí Puta y resistí, pogeón Resististe, ¿eh? Porque te vi Si no, ni cagando Me tumbabas Pero te vi, pogeón Y fue gran Sí, sí, sí Se tumbaba de todas maneras Gran momento Gran momento Grande momento Y luego te perdí Luego te despediste Me diste un beso Me dijiste, hermano No me puedo quedar más tiempo Me diste un beso Y te fuiste Y me fue Es que era todo no, pero Uy Ah, perdón Este Ocho sopas A los ocho caldos Ocho caldos A los ocho caldos Me fue a los ocho caldos Te fuiste al caldo de versión Al caldo A los ocho caldos y Y ya, pues le metí ahí Me tomé una sopichi Sopita y a dormir Claro Qué rico No, yo me quedé hasta el final ¿Cómo entenderás? Bueno, era tu matrimonio Parece que hay que hacerlo Pues no Y vi escenas, pero hermano Impactantes Actitudes de borracho Como el productor de todo esto Mi hermano El señor Mario Cortés Más conocido como El Esclavo Tartamudo El Esclavo Tartamudo Que no tuvo mejor idea En su borrachera Que llevarse los números De las mesas Pues para tener un recuerdo Y los números eran así Con lucecitas LED amarillas Y se estaba llevando así Parecía que todavía Bingo Iba a jugar bingo Se estaba llevando Se llevó los Grammys Y dijo, bueno, chichas Se lo van a dejar ahí Ve si me van a descontar De la garantía Garantía he dejado yo Tú vas a pagar Yo pago Chichas te llevas Se lo van a robar Hay que cuidar Yo escuché Otra historia De El Esclavo Cabeza de Mis Pendejos Se excedió Es hijo de puta Que en un momento dado La chela estaba caliente Y tu papá se quejó Mi papá, sí Entonces le dijo Señor No se preocupe Aquí estoy yo Vamos Y los dos juntos Se fueron a enfriar la chela Escúchame Yo estuve ahí Permíteme narrarlo ¿Podrías tú contar Esta historia? Alquilamos una congeladora Porque este local de mierda No tenía más Que el puto animador No tenía nada más Entonces alquilo Una puta congeladora En la mañana Deja anhelando Toda la puta Tarde y noche Esa chela Con a las diez Más o menos Que deciden abrir Hermano Está hirviendo Caliente Entonces yo empiezo A renegar Concha de tu madre Porque al productor De todo esto Le encargué Que se encargue También de mi De mi boda Entonces el hueón Me dijo Tranquilo huevo Tranquilo Yo lo soluciono Yo lo soluciono Fueron a comprar Unos cubos De hielo gigantes Hielo al seco Hielo seco Hielo seco Y habían unos cilindros Azules gigantescos Entonces empezaron A solucionarlo Estos cilindros Estaban ya con chela helada Porque también se había dejado Toda la tarde Con los cubos de hielo Porque ya se había derretido Estaban nadando Entonces fueron a comprar Más hielo A esa hora A las dos de la mañana Y sacar todas esas heladas Mojarse todo el brazo Porque es un cilindro Del chavo Mojarse todo el brazo Para sacarlo de la congeladora Que no congeló ni mierda Para meterlo al balde Y las que están heladas Pasarlo a la congeladora Para que aguante un rato más Eso lo hizo Mi viejo Y el esclavo Cabeza de mis pendejos Encargado de las cámaras Que es un chivolo De 20 años Que vio a mi viejo Un señor de 49 Y dijo Este aún es mi causa Yo los vi Como se sacaron la camisa Se quedaron en DVD Y empezaron a meter Después cambiaban Porque ya no sentían Este brazo Estaban congelados Te lo juro Se escuchaba Rose Así está Pero mientras hacían esto Se estaban tomando La chela caliente Y en cada cilindro Habían como 120 botellas Más No, menos 60 botellas Entonces han estado Tomando la chela caliente Mientras la metían Y han estado Chupe y chupe Mi viejo Con el esclavo Chupe y chupe San Pablo Terminaron San Pablo Concha de su madre Entonces Yo vi toda esa escena De ahí se acercó El esclavo A mi hijo Concha de tu madre Ya puedes Chupar Imbécil Todo está helado Todo está helado Todo Entonces ya Se armó un grupito La gente empezó a toñar Y estos bones Antes de que vengan Las orquestas Ya estaban en san pausa Mi viejo El esclavo Estaban borrachazos Entonces estábamos En un grupo Tres esclavos Yo, mi viejo Por ahí un familiar más Y encima El esclavo me dice Estábamos hablando Me dice Puta Que la verdad Que eres un hijo de puta Pijo de perra Hijo de perra Hijo de perra Porque así nos hablamos En el día a día No tenía ningún problema A mí no me afectó No, así nos hablamos Yo soy un hijo de perra Pero tu mamá es puta Tu mamá es puta Como todos los días Todos los días nos decimos eso Pero mi viejo Mi viejo Amablemente le dice Sonriendo le dice Oye, suave Estás hablando de mi mujer Suave Y el esclavo Hijo de puta Volte y le dijo Que chucha me dices Que chucha Yo he puesto Lear las chilas contigo Concha Tu madre somos amigos Lo concha a tu madre Lo concha a tu madre A tu viejo A tu viejo Mi viejo Y tu viejo puta Que atino Para no sacarle su mierda No le sacó su mierda Lo peor de todo Es que se han visto después No, mi viejo Se acabó De la risa De ese gordito Y ahora que lo ve Señor Señor Lo puedo ayudar en algo señor Dese algo Todo bien ¿Y tu papá? Una vacía es helada Eh, no están heladas Y se miran a los ojos Les brillan los ojos Y recuerdan momentos Una amistad Una amistad que nació Que cae risa weón ¿Y también cuáles fueron Los mayimberos? No Los mayimberos Si Me contaron que los bobones No dejaron de mover La pelvis Durante una hora y media Jamás Su pelvis Estaba en constante Cuchi 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 aquel Cuchi cuchi aquel Y no dejaban de mover La pelvis Era impresionante Pero mira que Los esclavos me contaron esto Hasta que Hasta les provocó Dice Si Decían que lo movían Todo el tiempo Estaban así Te lo juro Todo el tiempo Dice Ya cuando no estaban tocando Decían Oye, ¿qué sigue? El otro El otro contestaba No dejan de moverse No dejan de mover Y contagian a todos Todos están ahí ¿Todo el mundo está? Yo sé, también estaba Bueno, así no Yo estaba en Cachacacha Cachacacha Pero todos le meten No dejaban de moverse Un gran show El de los mayimberos Bien pagado Los mayimberos Y ya para redondear un poco Te fuiste Me fui Mientras veía Cómo habían borrachos Que salían con el plato En la mano Comiendo Mientras se iban Y yo veía Cómo mi garantía Cada vez disminuía Más Pero uno Cuando está en ese estado Y quiere a sus amigos Los deja hacer Ya fue, pues Melissa me decía Amor Joseph se está llevando la jara Déjalo Es su chongo Su chongo borracho Que se lleve Salud, chelo Salud Aunque como caminas No creo que llegue La chela Oye, el otro día Aquí justo hace dos días Armamos este escenario Sí Y Le dijimos Joseph, por favor Tráenos un par de vasos de gaseosa Porque compramos una gaseosa Grande La gaseosa estaba allá arriba Nosotros estamos acá abajo Puta Si hubiera sido un concurso Esto es guerra Puta, perdía Puta, llegó así De gaseosa Llegó menos de la mitad Llegó así No se va a perder nunca Porque deja el rastro Deja rastro Deja rastro Dieciséis jarras Treinta y dos vasos Ocho platos Seis letreros De números Y Una Un pedazo de tela del toldo ¿Qué pasó? No sé, cholo Pero está Parece que pasó el zorro Por alguna razón Y mi garantía se fue A la misma mierda Por favor No me volvieron Ni pincho Ni pincho me volvieron Pero la pasamos bien La pasamos de puta madre Nadie te quitó lo bailado No, nada Nada El otro día fuimos A firmar un contrato Con la Sony Music No te estoy hueveando ¿Por qué estamos hueveando? Escúchame Nosotros pensábamos que era joda Por eso fuimos Por favor Esclavos 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 asquerosos En la edición Me vas a poner acá El chat Con la cuenta verificada De Instagram De Sony Music Si no sale el video Te despido, mierda Porque la gente Piensa que uno Se inventa la huevada Semano Nos escribió la Sony Music Sony Music Sacamos el reggaetón Al día siguiente Sony Music Chicos, ¿pueden venir a la oficina? Puta, dijimos Hicimos algo malo Dijimos Sí, la cagamos Yo pensé Puta, ya la cagamos No le pagamos a Trevor El clan por la parte De Gata Fiera Ya está Nos vamos presos Todos a la mierda Ya está Se acabó No, vamos Se acabó Vamos, vamos Cholo, a pedir perdón Vamos, vamos Pero lo que nos ofrecieron Era, era completamente Descabillado Teniendo en cuenta Que nosotros hicimos Una canción de chongo Nada más De juego Claro, o sea No una canción Para que la pasen Mientras tiran en los chongos No Una por diversión Diversión Claro Nos ofrecieron Mira, si ustedes Firman con nosotros Cuando ven aquí No sé, Anuel Ustedes pueden hacer un fit Por contrato Él tiene que acceder Listo Porque los dos son de la Sony Allá, así es la hueá Y yo dije ¿Con Anuel? Porque a mí no me gusta el regreso ¿Con Anuel? ¿Quién es ese? Bueno, bueno, no sé quién Anuel Anuel ¿Es bueno? Ese, sí, sí Algo ahí ¿Qué hace? ¿Qué hace? Brr Es fácil Estaban ofreciendo Que cuando venga Ozuna Grabemos con Ozuna Y nosotros dijimos Pero no nos interesaba O sea, como que Ya, ya, ya O sea Fuimos por miedo De haber cogido La parte de Gata Fiera En verdad fuimos Así por esa huevada Y no nos interesaba Ozuna ¿Qué es? ¿Qué viene? Papá Y nosotros Puta ya Pero en nuestra mente Era como Nosotros hacemos canciones De juego ¿Para qué Ozuna Va a venir a cantar Esa leche no es mía? No tiene mucho sentido Y de hecho Tenemos más canciones En mente Que van a salir pronto Como El perro de mi cuadra Me quiere morder Claro Claro Ella es aplicadita Ella es aplicadita Yo tengo sed Yo tenía sed Yo tenía sed Yo tenía sed Yo tenía sed El doctor Paredes El doctor Paredes Que es un urólogo Muy buena Es una muy buena canción Es muy buena canción Pero no creo que Maluma Pero nunca hemos sido Con seriedad Hermano Hoy día tenemos que escribir El próximo éxito Nada Estamos hueviando Y salen las canciones Y Maluma No creo que quiera Cantar la del doctor Paredes O el perro de mi cuadra Me ha mordido No No creo que les interese Pero no nos interesó Todo esto nace Una vez que Ricardo Coge la guitarra O el cajón Y le decimos Ya hermano Este No me dan cita en el salud En criollo Listo Vamos Y le metemos Empezamos a improvisar Y queda Si nos gusta Decimos ya Esclavo Grábate un audio acá Para que no se nos olvide Cuando se nos provoque Hacer la volvada Y así nació Esa leche no es mi hermano Tiene cuándo Seis meses Cuatro Cuatro El coro nada más El coro Y de ahí nos sentamos A escribir todo lo demás Y de ahí Peligro vino Pero un día de casualidad Y lo escribió Peligro vino Sí con su Con su audífono Ya puestos Pero sin conectar Estaba el cable suelto El cable suelto Porque así es peligro Él anda así En su día a día Como es DJ Él se la cree Va todo el día Claro Y nos dijo ¿Tienen un coro? ¿Me han dicho? ¿Tienen un coro? ¿Un coro? Lo mismo me dijo Tilsa Y la pegué Ustedes dígame nomás ¿Cuál es? Va Listo Ya listo Terminé de escribirla Y así salió Entonces nos ofrecían Maluma Ozuna Ya chévere Bonito tu trato Bonito Y dijo Ana Karina Y Jorge ¿Qué? Es que tenemos Contrato con Ana Karina Si quieren hacer un feed Con Ana Karina Lo podemos grabar Mañana mismo Hermano firma Me dijo Así que de repente Un día No sé Ana Karina Y tú juntos Ya En un videoclip hermano No, sí Tiene que salir Eso fue lo que me convenció El perro de mi Creo que esa es El perro de mi cuadra Me quiere morder Ahí Tú con Ana Karina Corriendo por toda la J de Prado ¿Qué te parece ese videoclip? Me gusta De hecho se lo planteamos A Daniela Dancourt A la combinación de La Habana César Vega La combinación está sacando Esa leche no es mía En salsa En salsa la está sacando Te lo No te estoy hueveando Daniela también accedió Lo que pasa es que Estos buenos tienen Tanta chamba Así como nosotros Que nos gusta hacer Cosas por huevear Por divertirnos Nada más Pega, pega Si no la ve a nadie Me da el pinche Pero ellos huevean Menos que nosotros Ellos huevean Menos que nosotros Entonces se mueren Por hacer algo Que no sea realmente Trabajo Si no por joda Y cuando le dijimos A Daniela Como la hueva Ya, ya mami Cuando quiera Así lo grabamos César también Claro que sí Al toque Pero hay una condición No más Además Yo invito A ver A todos los artistas Ya Peruanos internacionales A ver Si quiere venir Michael Bublé ¿Quién será ese ¿Conoces a Rebelde Way? Rebelde Way Ya Mia Colucci Mexicana o argentina Argentina Esa estaba más rica Ya Ya Michael Bublé Michael Bublé ¿Quién? ¿Su esposo? ¿En la serie o...? No, no, no En la vida real Ya, en la vida real Ya Ya Ya, es lo mejor Que ha hecho esa bobona En su puta vida Ya ¿Y qué hace ese bobón? Canta jazz Canta jazz Sí, tú no te preocupes Por esa parte No, yo he jugado Yo he jugado ¿Has jugado? He jugado Está bien Ya me rendía Bueno Ya Cualquier artista que quiera Ya, listo Hacer huevadas Ya Que nos escriban Nos escriban cuando quieran Hacemos huevadas Pero si eres cabro No me escribas Sí Nos escribió John Kelvin John Kelvin John Kelvin dijo Muchachos, para hacer algo Que la puta madre Sí, que hay que grabar Que no sé qué Una cumbia Cuando quieras Cuando quieras Si vamos, le presentamos la letra Y dice Uy, no, yo no puedo decir esto Listo, te vas Te vas, chao Ya está Ándame a Kiko Ándame a Kiko Anda, cosé tu terno Anda, cosé tu terno Zapatillas John Kelvin Sigue con tu huevada Porque Pero no Acá no No Si eres cabro Ay, no, yo no hablo de esos temas Fuera acá ¿Para qué quieres? Por ejemplo ¿Te acuerdas que ayer estábamos Metiéndole Este Un cover de Sin Mandera Buenas noches Mucho gusto Amigos de la SUNAT Si vienen por los tributos Puta ya que chucha Me van a embargar Se me hizo tarde Todo estaba cerrado Y a la gente ya cerró Y así nació Claro Yo sé que no pedí factura El IGB lo evadió Así salen las canciones Así salen Y así nace Hueveando Ponte que le diga No sé Este A ver Un romántico Este Esio Ponte Esio Escúchame Tú cantas tu huevada romántica No ya Escúchame Amigos de la SUNAT Vamos a grabar No y si de ahí Me chequea mis cuentas Me embargas Fuera cachato mierda No quieres vistas No quieres vistas Ya Anda Sigue con tu huevada No creerás lo que dijo Karen Schwarz Fuera mierda Hermano Esta agua Esta agua De qué marca es Esta agua de piscina acá Agua mundo O juraba que había cambiado De etiqueta Este El agua de Milet No pero es agua mundo Agua mundo hermano Agua de mesa Sin gas Debería ser agua para mesa No 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 Si sabe a mesa Sabe a mesa Es bueno por favor Mentira mentira Está rica Ilústrame Osmotizada Osmotizada Y ozonizada Claro Son dos procesos Osmosis Y ozonizada De ozono O sea que tiene más oxígeno Algo así O sea que este protege la capa Si echa la parrilla Para que se pueda construir Imbécil Osmos Yo creo que la gente Merece una explicación De por qué estamos tomando agüita Hoy día Si Porque soy cabro Exactamente Esa es la única explicación Estás con el estómago Que te No no el estómago Estaba ahí así como que Siento algo así que me sube Me bajo así como que Siento algo tan profundo Que no tiene explicación Yo doy boleta Podemos seguir La terminamos ya la mierda La terminamos Entonces me sentía Sé que no escribí Sé que no escribí Mi empresa Todavía soy informal Sale Sale la letra Hay preguntas ¿Tenemos preguntas hoy día? Ven, José Ven, ven, ven Ven, ven Sube si puedes Ven por acá Mira, mira Cuatro mil quinientas personas Si no me puedes comprar una caja Concha tu madre Ven por acá Ven por acá Quiero Quiero agradecer a José Públicamente Ven acá hermano Quiero darte un espacio Es una persona que me acompañó Desde los inicios A paso firme Me acompañaste Sí, muchas gracias Agáchate para que la gente Te pueda ver Por favor Estate con nosotros Un rato José fue una de las personas Que me insistió Me hizo recordar Cada uno de los momentos Y durante muchos días Que debía cumplirme A cuesta Como el caballero que soy Y yo estoy moradito Obviamente primero Tenía que hacer Unas pruebas de color Solamente eso Puedes retirarte Es Es un gran amigo Es un gran amigo Hermano Tenemos aquí Me acaban de pasar un dato Te lo digo a ti primero Fuera del micro Porque para que ven Ustedes vieron Como vino una persona A pasarme la voz de algo Debe ser algo muy importante Una vez dicho eso Lo que me dijeron El tema del interno Es Ha venido Mario Hart Y Corina Silencio todos Silencio todos Han venido a ver Si yo se ves apto Para esto es guerra ¿No? ¿Están cazando talentos? ¿Eso me está diciendo? No lo juegas No lo juegas Mario Mario Hart Él corría carreras ¿No? Del carro No, él tenía su carrito Eso juega su chachicart Chachicart Claro Tenía su carrito Todo Tenía su carrito Pues no, no lo juegas No lo juegas Él enseñó a manejar Pese a Alejandra Pero dime ¿De quién es la culpa? ¿Para qué viene? Dime si no viene ¿Para qué viene? ¿Para qué viene Daniela? De César Ha venido Ya pidiendo el juez Ya no lo juegas Ya no lo juegas Su academia Jorge Chávez ¿No? No, no No Ok Jorge ¿Conoces? A ver ¿Conoces o es tu fan? Corina está ahora Con Mario No, pasa A ver Es que yo no veo Mucha tele Es una relación sólida Por cierto ¿Sí? Sí, sí, sí Ni un ampai hasta ahorita ¿Ni uno? Te invito ¿Te invito? Te invito Porque tú sabes que Hay un pasado Ah, sí, sí, sí Claro Varias carreras Varias carreras Claro No Ese no puede ver a Magalio Porque le da el pincho No Cuando alguien tiene kilometraje Tiene kilometraje Claro Y también si enseñas a manejar La palanquita Se te puede ir la mano Claro Era una estrategia Era una estrategia Enseñas mecánico Y es automático Claro Claro Porque tú tienes que entrenar La mano El hueón tiene unas reacciones Increíbles Para hacer las curvas Que hace el drift Así Drift Subir dunas Bajar dunas ¿Cuántos años? Arlabazos Ya está Corín Corín no es de Perú ¿No? Corín no No es de Perú No es de Perú Pero cuando se le baja Una llanta a Mario Cuando se le baja La llanta a Mario Esión agarra su llanta Ya comenzamos con las ofensas Hermanos hermanos De frente El esclavo cojo Pensó que era menor de edad Está huevón Aparte de cojo También ciego Qué agresivos Hola Ricardo Sí Vine con mi amiga La Garganta Profunda Hola Que es tu fan enamorada Ajá Jódela por favor Posdata Jorge Te amo Hay una que me ama Hay una que te está ofreciendo Sus servicios No gracias No gracias Y por qué Es Garganta Profunda Quisiera averiguarlo Podría pasarle el micrófono Pero no te lo comas Tú le has tirado dedo A tu amiga Así que tú es la que quiere Con Jorge Sí Y ella quiere contigo Un aplauso Porque hoy día Cachamos carajo Vamos ahí Hermano Perdón Hoy día has venido Acompañado tú Mi esposa está atrás Perdón Alicia Perdóname Siempre hacemos esto Cuando no vienes Perdóname Hermano No es mentira Todo es por el show Este que se casó Está pero Y por qué le dices Garganta Profunda A tu amiga Lo que pasa Es que cuando salimos A tomar o algo así Los vasos Yo no tomo ron No me gusta Pero ella sí Entonces cierra el vaso lleno Y pum Al toque En seco Entonces por eso Yo le digo Garganta Profunda Ah Ay a todos pensamos Que era por O sea También por eso Pero Lo del ron Lo del ron Es para caletearla Pues no Está bien Muchas gracias Por quedarnos De esa manera Transexual Muchas gracias Un aplauso para ellas Un aplauso para ellas Por favor Mi hermana De 8 años Le cantó a su profesor De verano Su canción Esa leche no es mía Y le preguntó Al profesor Si tomaba leche light O amarilla Debo confesar Que Bueno Ronaldinho Es muy fan Mío Que bueno hermano Porque sería Y Como tú sabes Que los recomendados Yo te paro cagando A ti te salen Recomendaciones de Pocoyo Es que esa huevada Me diga el pincho Mira Yo tenemos la cuenta De Google Para el YouTube El YouTube Hablando huevada Entonces la administramos Los dos Si Yo tengo la cuenta En mi celular Él tiene la cuenta En su celular Este concha Su madre Tiene un televisor 4K Que se ha comprado Hace poco Y lo que ha hecho El huevado No tuvo la mejor idea Dijo Voy a loguearlo Con mi cuenta De hablando huevadas Ojo Están las dos En el mismo celular O sea Si él busca algo A mí me sale la búsqueda Ok Por ejemplo A veces yo digo ¿Cuándo yo he escuchado Tanto reggaetón? Nunca Mi puta vida Ah Jorge Está escuchando Ok Desde hace más o menos Tres o cuatro meses Me llegan los estrenos De Pocoyo Minecraft Minecraft La Beba Pig Roblox Roblox Ya Lo más pendejo Es que A veces estoy en el baño Y me llega el estreno Y digo Vamos Ya estamos aquí Ya estamos ahí Si me estás recomendando Por algo Claro Entonces Ahora No te afecta solo a ti Lo que buscamos nosotros Le aparece a Ronaldinho Y Ronaldinho Vio un estreno La canción Y se estrenó en la noche Si Estaban tomando lunch Ronaldinho, Shakira Y dos sobrinitas más Y al unísono En el segundo coro Cantado Todos juntos cantaron Mientras se cambiaban Las tazas Mía Esa lesión es mía Hermano Lo firmo Estoy en Golden Plus Mi flaquita está en general ¿Hice algo mal? Para nada Para nada, papi Pero cuando cachen Entre los distintos Ahí Ahí te acordarás No vine solo Vine con sus recuerdos Ha traído su álbum de fotos Seguro Vamos, vamos, vamos Lectura ¿Por qué los hombres Siguen hablando Con sus putos agarres Estando con pareja Y siempre lo negan Diciendo que son sus amigas? Lo que me llega al pincho Esta pregunta Es que generalizan Generalizan Eso es lo que me llega al pincho Porque las mujeres también Hacen esta mierda No Dame tu celular, mierda Dale, mi mierda Dale Nada, visto Arrugas, pecados Se sabe, pe Terrible, pe Eres terrible Pe, a la firme Tener sexo Viendo porno Cuenta como karaoke O coreografía Muy bien Creativo Jorge, ¿te enteraste Del accidente que hubo En el gusanito? Ya ves que es peligroso No, que te va a... Ah, ¿viste? Ahí está, pero huevonazo Qué muerte tan imbécil ¿Has visto? No vi, no vi No, yo tampoco Pero murió en un gusanito Imbécil San Pedro se va a cagar de risa Cuando le pregunto ¿Te imaginas esa huevada? Llegar al cielo Y que te diga ¿De qué has muerto, hijo? Porque San Pedro siempre es español Oye, que huevonazo Tú me dices las cosas Con una seguridad, huevon Que yo te creo ¿Por qué es español? Te juro ¿Cómo chucha sabes, huevon? ¿Ha subido? Dime, ¿ha subido? A mí me han dicho Que San Pedro es español, hermano Pero, ¿cómo puedo fácil subir? ¿Han hecho? ¿Cómo va a ser coreano, huevon? Pero, pero Tú estás afirmando ¿Cómo se va? Se llama Pedro Pedro debe ser español, huevon Es que ¿Cómo va a ser coreano? Acá se llama Pedro No, no se llama Pedro Pero, Pedro Escúchame, huevon Tú nos has dicho Dicen pues las escrituras Que San Pedro No, tú has afirmado Tú sabes que San Pedro es español Es así ¿Pero por qué chucha? ¿Cómo sabes, huevon? Es español ¿Cómo sabes fácil? Llegas a la fila O te toca tu turno Y dices Chamo, ¿de qué murió? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Sería muy divertido Sería muy divertido Que San Pedro Sea chamo Chamo, ¿de qué han muerto? Mamá bicho ¿Qué ha pasado? No, mamá huevo ¿Qué fue? En el gusanito Eso es peligroso Eso es peligroso ¿Qué? ¿Por qué estoy vestido Como frepaf? No sé Ay, concha De mi máquina Mirá De ahí se preguntan Por qué votamos Y pifean Por qué votamos Jorge ¿Has hecho la pose De 72? Es la de 69 Pero con tres dedos En el culo No puede ser Pero un poco más De creatividad ¿Es necesario Las listuras En el show? Es una gran pregunta Al pincho No, no Es muy fácil esto En la vida habitual De nosotros Habramos muchas listuras Claro O sea, nosotros Les hablamos a ustedes Como les hablamos A los esclavos A nuestras novias A nuestros amigos Ahora, si quieren Les hablamos formalito Todo el show Les mentimos Los tratamos como Aparentamos ser algo Que no quieren Para que así Vengan las marcas Y nos quieran dar plata Porque somos así Correctitos Si quieren Hacemos un show así Totalmente falso Pero usted ¿Es lo que quiere? No Tú puedes decirme El lisuriento Como las huevas Pero si tú me criticas Que la lisura Forma parte del chiste Te vas a la mierda Porque yo hablo así Claro, así hablamos Entonces, ¿cuántas marcas Han venido? Escúchame, te voy a dar Diez mil dólares Solamente no puedes hablar De esto Y bájalas las lisuras Le dije Fuera, concha tu madre Quiero tu puta plata Te voy a dar Diez mil dólares Pero tienes que decir Nosotros nos hospedamos En este hotel Porque este hotel El es lo mejor Para eso Fera, mierda Yo voy a interrumpir Mi programa Para decir una huevada Así De tu plata El culo Jamás lo haremos Agua mundo Jorge, habla ¿Por qué rechazaron A Netflix? Yo lo conté En la entrevista En la que te dije Que había hecho ¿Ah, sí? Sí, conté ¿Tú has rechazado Netflix? No, tú Solo que hasta ahorita No eres consciente De lo que has hecho ¿Te acuerdas lo que pasó? Porque estábamos En la embajada De Japón Saliendo Después de hablar Con los chinitos Ya me acordé Estaba ocupado Para esto Yo no me molesté Para el invierno Simplemente que Hasta ahorita Ni siquiera Lo tenía claro Yo hubiese hecho Lo mismo que tú Por eso que no te digo Ni mierda Estábamos saliendo De la embajada De Japón Después de hablar Con los chinos A tomar desayuno Y nos fuimos A tomar desayuno Con un huevón Que tiene los contactos En Japón En España En Italia Que nos está ayudando Con los contactos Y toda la vaina Correcto Que por lo general Él es manager De youtubers Pero con nosotros No pudo Así que solo Nos está ayudando Y es argentino Sí, argentino Josha Josha Y estamos Aquí Ricardo Cuando Ricardo lee La carta No hay No importa nada Más en el mundo Y el argentino Me dice No me dijo Podés creerme Jorge ¿Cómo es que rechazaron A Netflix? ¿Podés explicarme? ¿Podés explicarme Jorge? Dije ¿Netflix? ¿Cuándo? Me dice No te contó Yo estoy bien molesto Y con charapa también Se salió ¿No? Se salió charapa Se salió charapa Le digo Josha Contame Le digo Contame Lo llamo el otro día Lo llamo Le digo Escuchame Ricardo Habla con el representante Franco Escamilla Me está pidiendo Me está pidiendo Que mandes unos videos Porque ha visto su trabajo Para publicarlos en Netflix De una vez Él tiene los contactos Es el momento Que salgan internacionales Oye ¿Es el ariquipeño? Es el ariquipeño ¿Y puedes creer Lo que me respondió Ricardo Jorge? Ya, ya Sí, sí Estoy ocupado Después hablamos Cha, cha, cha Cha, cha Y le colgó Estamos grabando Y estamos ahí Soltando todas las ideas Y entra una llamada Y yo escucho a Ricardo Ya, ya, ya Sí, sí Sí, sí Cha, cha Y colgó Y dije Hermano, ¿qué fue? Nada, hermano Webas Sigamos Y lo que le dijo el huevón fue Ricardo, pásame los videos Para Netflix Listo Y si él se lo pasaba Listo, lo publicaban Pero este hijo de perra Le sobra la plata Al hijo de perra Este que rechazó la huevada Pero yo hubiese hecho lo mismo ¿Salió bien el tag de la novia O no salió bien? Salió bien, claro Es que cuando nosotros Trabajamos en esta guarda Se vienen las ideas Entonces cualquier desconcentración Se fue a la mierda todo Por eso te entendí Ya vendrán Ojalá y no te agarren El cupo de ver Bueno, acá dice Mi mamá tiene la manía Parece que se le da así como que De hablar como acento de la sierra Dice Pero tiene la manía Dice que es como que Cuando está aburrido Habla así Y le mandó saludos Por un audio de WhatsApp Parece que no quiere Poner el audio Y Tu mamá tiene la manía De hablar así ¿Quién es esta persona Que tiene su mamá Que Le gustan los clichés Pero cuando te habla ¿Tú? ¿Tú? ¿Tienes el audio? ¿Tenemos el audio? ¿Quiero escucharlo? Ay Dios Me muero si lo escuchan mamá Me muero ¿Qué sí? Yo ahorita ya empezaron Buenas noches Bien celos Estoy mordiendo No, no, no Para mí ¿Qué pasa? No, también para mí Esperate Para disfrutar Esperate ¿Tienes algún audio De tu mamá De un audio normal? Sí Voy a subir un poquito Solamente No voy a leerlo Solamente quiero buscar Un audio normal Escúchame Y el audio Inmediatamente Arriba Del audio Sigue siendo igual Buenas noches Si los estoy mandándose López Un saludo Para el Rubio Ricardo Para el otro Jovencito Jorge Y Me da cólera A veces también ¿Ya? Porque Todo el día Mirando sus videos Mesilitas Ahí Se distraen No trabajan Nada Pura beba De estar Escuchando Les dije Voy a buscar un audio Donde hablen Normal Entonces Subí Y encontré El audio De arriba Pensando Que su mamá Iba a hablar Con su voz real Para conocer Tómeselo Una foto De Escúchame Un ratito ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Belén Belén Escúchame Tu mamá No habla así No habla así O sea No tiene No habla así No nació con este dejo No se le da por bromearnos Cada que O sea Cada que salimos O algo Nos habla de esa manera ¿No? Y le pedí Que le mandara saludos Porque es un cag de risa Se me bloqueó el celular Puedes por favor Quiero llamar a tu mamá O sea Desbloquealo Y llámala Llámala Para poder Conversar un poco Conversar mamita Con tu mamita Tómese López Tómese López Quiero saber ¿Qué le pasa a tu mamita? Aquí está Recordando Recordando Paisana Hay que recordar Para hablar con la señora Hay que recordarse Pero tú no le hables De frente vamos a hablar nosotros Venga Aló Hola Hola Mónica ¿Cómo estás? Estoy aquí con tu hija Soy Ricardo Mendoza Habla piscojuda ¿Cómo estás? Qué gusto oírte ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien Me da mucha vergüenza Lo que me han hecho Grabar mis hijas Escúchame Escúchame Mónica 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 Te llamas igual que la mamá De Jorge Mónica ¿Por qué revelas El nombre de mi madre? Escúchame Este De verdad Quiero felicitarte Porque haces Un excelente dejo ¿Podrías Digamos Dedicarnos Unas palabras Para nosotros? Estamos Acá Mil trescientas Mil cuatrocientas Personas Esperando Estas palabras Solamente te voy a rogar Que digas Ha dicho Le voy a pegar Esta mierda Solamente Mónica Te voy a rogar Que digas Este Hola ¿Cómo están? Jorge y Ricardo Esto es Hablando huevadas Con ese dejo Nada más Por favor ¿Podrías? Y que nos insulta Que nos insulta Al final Y metele un insulto Así como para sentir Así El cariño Yo cuento hasta tres Y tú lo haces ¿Ok? Uno Uno Dos Tres Hola Piz Jorgito ¿Cómo te ves Estás Ricardo? Buenas noches Qué bonito Estar hablándotelo Contigo En vivo Un saludito Ya para tus huevadas Que te lo hablas Fuerte un aplauso Para Mónica Gracias Mónica Gracias ¿Qué cumplo? Dime qué cumplo ¿Qué cumplo? Caes de todos Esta chica está muy entusiasmada ¿Qué quieres? Veme Nos vamos hermano Nos vamos Ha sido un placer Tenerlos a ustedes Y nada Hermano La gente quiere que te saques la gorra ¿Te la vas a sacar? No la voy a sacar Yo aposté Pintarme el cabello Y lo he cumplido Tú puedes dar fe De que he hecho eso Jamás dije que iba ¿Qué te parece Si despedimos el programa? Ya Y solamente Para estas 4.500 personas Se los muestras Como un gesto de agradecimiento Por haber venido Yo podría hacer eso Yo podría hacer eso Probablemente en este video Vaya a salir ¿Me puedes poner un pene aquí? Yo voy a personalmente Poner un pene en tu cabeza Para que tu cabello Y tu cabeza Sigan teniendo La identidad secreta Eso no lo hemos planeado Tú me estás poniendo En compromiso Lo cual me está llegando Al pinto Escúchame Puedes sacarte la gorra Sin compromiso Pero primero Despidamos el programa Despidamos a todos Gracias Mario Hart Por venir Gracias Corina Alejandra Un saludito Espeso Pes huevón ¿Por qué tienes que joder? Si nos han venido Mario es nuestro fan Comparte las historias El reggaetón Lo he escuchado Puta bacán Me gusta el reggaetón Hay que grabar uno Mario no Tranquilo Mario ya grabaste Ya Estoy yendo chico Mario tranquilo No Ah mentira Gracias Mario Gracias Corina Por haber venido Yo quisiera hacer Una petición Ya que tú me has puesto En compromiso ¿Ya? Yo quiero dos cosas Listo Quiero el nombre De tu madre Estaba puesto en compromiso Me has cagado Porque yo te dije O te vas a sacar la bordo Te dije No jodas Ya ¿Y la segunda cosa? Primero tienes que responder La primera Gabriela Castillo Gabriela Castillo Claro que sí Ok Con eso cerramos el programa Falta 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 Por decir aún La segunda cosa que quieres Con eso cerramos el programa Esta segunda cosa Es para el público Muchas gracias por haber cumplido Gabriela Castillo Gabriela Castillo Este video Va a ser editado Si Yo solamente voy a pedir Una cosa a cambio Yo voy a revelar Esta identidad Que he mantenido Me ha costado mucho trabajo Me ha costado dinero Cambiar de gorras A cada rato Lo voy a hacer Yo solamente tengo un pedido Yo voy a contar Uno, dos, tres Y todos vamos a decir Gabriela Yala Inmediatamente dicen eso Me quito la gorra Y listo Se acabó Palmas y nos vamos ¿Estamos? No tengo ningún problema Con eso Y Mónica tampoco Uno, dos, tres Muchos señores Muchas gracias Chao ¡Vamos! Chao Tengo que pensar Que hoy es un nuevo día Yo sé que suena tontería Pero por algo Me lo tengo que despertar Espérate, espérate Hermano Un segundo más 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 No sé Nuestras Nuestras respectivas esposas Nos han hecho un regalo Uy, verdad, verdad, verdad Te juro que no sé qué es, ¿eh? Saber que si me lo decimos No puedo Escapada Y hoy No quiero descontarme Hoy Me quiero reseñar Con tu corazón Chucha Se erectó como una pinga Así no pasa Una persona Exitosa siempre es constante Y tú eres el mejor ejemplo Felicidades Pronto a llenar el guaralino De Tomayito Pulguita y Alicia Muchas gracias, amor No sé dónde estás Pero te amo mucho Te amo Gracias por esto Estoy muy emocionado ¿Qué dices tú, hermano? Por un gran inicio De temporada de amor Que sigan los éxitos El mío es más chévere Muchas gracias Ahora sí, la foto, la foto, la foto Pero aquí la foto Vamos a tomar la foto Todos, 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 todos Todos, todos, todos Todos, todos Que parezca Cerro de Condos Todos Todos, carajo Todos A la vuelta de tres, una bulla Uno Dos Tres ¿Cuál fue la sensación De haberse presentado En el parque de la exposición? Nos pusimos a llorar Como dos perras Eso es lo que pasó Como dos perras A las que no le pagaron Pusimos a llorar Me cagaste Vamos a seguir Nos pusimos a llorar Esa fue la reacción Nos pusimos A llorar Porque Uno ha sufrido mucho Estamos aguantando Yo me aguanté Yo también me aguanté Pero tú te quebraste Me cagaste Porque cuando llegué Y vi que te estabas aguantando Ah, yo te cagué Huevón Es que es un loop Infinito Entonces yo me estoy aguantando Te veo aguantarte Y tú me estoy aguantando Por mí Yo te veía que te aguantabas Y me daba Más pena a mí Y eso te daba Más pena a ti Y más pena a mí Más pena a mí Y ya llegó un momento En que no pude evitar decir He trabajado 10 años Oh, cállate Piscado esa puta Y nos pusimos A llorar Y dijimos Saquen a todos Saquen a todos Del camerino No queremos oír a nadie Lárguense Váyanse Porque vamos a llorar Un rato Porque de verdad No imagina Es que No, no chocó A ver Había un reflector En la parte de atrás Que nos daba luz de frente Dos cañones Dos cañones Ese círculo grandote de luz Uno para mí Uno para él Ya Tenía 18 luces blancas En el suelo Que me apuntaban a la cara Más una tira acá arriba Con 18 luces más Que nos daban así Teníamos luces por todos lados Mira, acá yo llego a ver Hasta la Hasta la quinta fila De ahí veo Nada Nada Negro Negro Veo esta fila Nada más Por lo general En los shows Vemos dos filas Ahí no vi A nadie Yo lo veía a él Estamos él y yo Solos en la inmensidad No veía nada Nada No veíamos nada Terminó el show Nos paramos Nos seguíamos mirando Gente, pueden sacar Sus celulares Para poder tomarnos Una foto Volteamos Y vimos Una pared Enorme De luces Parecía cerro Econo De verdad Solo que las lucesitas Eran blancas Pero Huevón Huevón Y vimos O sea, vimos como una ola De luces Se alzó Fue chocante Huevón Y nos abrazamos Y nos quedamos imbéciles Sin decir nada Viendo la gente Fue increíble 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 Muchas gracias Patata Una Dos Tres Muchísimas gracias Muchísimas gracias Nos vemos Chao 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 Gracias